Y yo ya no te quiero, la verdad es que sin ser, y me vienen buscando, ya me vienen de ti. Ahora les voy a buscar, hasta el rato me llamas, con mi padre y con la vida en el pueblo. Ya me vivo feliz, ha venido a mi familia, nunca me vamos a hacer bien. Ahora les voy a buscar, hasta el rato me llamas, con mi padre y con la vida en el pueblo. Ya me vivo feliz, ha venido a mi familia, nunca me vamos a hacer bien. ¡Viva! 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 Con mi familia, yo como esa noche Esa, una de las más pequeñas temas, el tema bonito y nos marcha La singa, de la iglesia ¿Qué bonito tema y qué bonito va el singbum, dice Seguimos adelante, seguimos avanzando, por los demás que están bonitos, sí, por los nuevos ustedes hoy de esta noche. Superballo musical, echando de camas hoy y siempre, caroquecerse de viernes. Gracias, querido, padre. Les votamos para todas las razas de Guadalupe Victoria, la raza de Francisco Bonilla, la raza de Guadalupe Campo, padre, que están bonitos y están bonitos en ese bonito lugar. Siempre uninos, ya sabéis, volviendo a ser un buen día. Así que, vamos, señores, un poquito más para todos ustedes hoy en esta noche. Bueno, pues, ahí procedemos, por supuesto, compadre. Vamos a ver si está.